Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, gracias a los distinguidos colegas que me acompañan en este presidium y debo señalar que la Universidad Nacional Autónoma de México ha conjuntado el esfuerzo de distintas instituciones para hacer el homenaje que se viene realizando a Mario Benedetti en la UNAM. En esta ocasión han participado, por supuesto, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, el Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el Programa Universitario de Estudios de Género, la Casa Universitaria del Libro de la Coordinación de Humanidades y el Colegio de Estudios Latinoamericanos SELA de la Facultad de Filosofía y Letras. En colaboración con la Embajada de la República del Uruguay en México y con el apoyo de la Fundación Mario Benedetti y del Instituto de Información de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República de Uruguay. Todos ellos, todos nosotros, hemos unido esfuerzos y trabajo colaborativo para llevar a cabo este conjunto de homenajes y en particular en esta ocasión para hablar sobre Benedetti, la biblioteca y los libros. Quiero señalar que para mí es un motivo de alegría, de gusto, porque esta sesión nos permite compartir algo que nos preocupa mucho a los bibliotecólogos y que tiene que ver con el humanismo que encierra gran parte del trabajo. Es curioso que normalmente esta preocupación la marcamos, la señalamos, pero creo que esta línea de trabajo con respecto a la literatura, a la filosofía, en donde podemos observar otras facetas de nuestro trabajo y su repercusión, tanto simbólica como culturalmente, la hemos trabajado poco. Pero yo creo que esta excelente oportunidad que nos brinda este homenaje es un punto de partida relevante para poder seguir bordando en ellos. Dice Benedetti que mi biblioteca es otra humanidad. La expresión me parece bellísima porque si nosotros pensamos en las bibliotecas de los poetas, de los literatos, de esta gente que ha sido en muchos casos fundante de modos de pensamiento, conocimiento e influencia, que incluso nos han enseñado a conocer y a sentir el mundo de otro modo, pues es muy interesante pensar cómo su biblioteca no tiene que ver con este concepto técnico, con este concepto disciplinario, operativo, que en muchas ocasiones nos referimos a ellas, por razones de especialidad, obviamente. Y si en cambio observamos un universo simbólico, un universo cargado de experiencias, un universo cargado de subjetividad, y con este elemento que habla Benedetti como otra humanidad de esta intercomunicación. Imposible pensar en la humanidad sin la comunicación, imposible pensar en la humanidad sin el universo simbólico y con el lenguaje que nos lo posibilita. Por eso creo que es tan hermoso esta idea, y para seguir compartiendo este mundo humano, va a ser muy interesante que nuestros colegas participantes nos hablen de él, y particularmente de este personaje que es tan memorable y que es tan querido en América Latina, y en lo particular por cada uno de sus lectores. Quiero que me permitan hacer una reseña muy breve de las distinguidas personalidades que en esta ocasión forman parte de este trabajo. De modo muy rápido diré, presentaré a Saúl Ibargoyen, él es escritor y editor uruguayo, nacido en Montevideo, y es ciudadano mexicano desde el año 2001. Ha sido presidente de la Asociación de Escritores de Uruguay, y es miembro actualmente de la Academia Nacional de Letras, también de este país. Es autor de una vasta obra literaria, de la cual cabe citar los libros El Poeta y Yo, Soñar la Muerte, Toda la Tierra, Exilios, Dispersiones, Basura y más poemas, Cuento a Cuento, Bichario, Poeta en México, Siri y Graffiti, poemas y cuentos suyos han sido traducidos a tres idiomas. Con el poeta argentino Jorge Bocanera, publicó tres antologías de poesía latinoamericana. En 2002 recibió en México el Premio Nacional de Poesía Carlos Pellicer, y en 2004 el premio Dentro de los Juegos Florales de San Juan del Río, este reconocimiento de Juegos Florales de Poesía. Fue subdirector de la revista Plural en su segunda época, y actualmente es editor de la revista mexicana de literatura contemporánea. Ha sido profesor de la Escuela de Literatura de la SOGEM, y es miembro cofundador del concepto editorial de Archipiélago. Nos acompaña también la doctora Catalina Naumis, que como muchos de ustedes saben, ella es miembro del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas, ella es especialista en el campo de vocabularios controlados, en fin. Y cabría señalar que ella ha tenido una gran participación institucional dentro de esta universidad, asesorando proyectos de diversa especie y naturaleza, aunque quizás no tan diversa, porque básicamente dos áreas importantes, los vocabularios y la arquitectura de bibliotecas. Ella tiene una distinguida carrera dentro de nuestra universidad, y ha impartido cursos nacionales e internacionales, destacándose su experiencia como directora y revisora de tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Tiene una más de centena de trabajos publicados en revistas, capítulos de libros, memorias de congresos, informes, compilaciones, reseñas y reportes. En el año 2010, obtuvo el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz de la UNAM, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y actualmente es profesora del Colegio de Bibliotecología y tutora dentro del posgrado que coordina esta entidad académica. Y junto con Hugo Alfonso Espinosa Rubio, del cual ahora mencionó lo siguiente, él es licenciado en lengua y literatura hispánica, y es egresado de la maestría en letras iberoamericanas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesor del Colegio de Estudios Latinoamericanos y del Colegio de Letras, y él fue incluso fundador del taller de técnica y edición y diseño editorial, que se imparte en dicha facultad. Pertenece al personal académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, adscrito al Departamento de Ediciones, y como parte de su actividad docente, ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la de Campeche y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Ha asistido a diversos foros nacionales e internacionales de literatura hispanoamericana, y ha publicado en revistas culturales mexicanas y, por supuesto, latinoamericanas. Como editor, ha sido colaborador externo de varias publicaciones de la UNAM, del Poli, del INBA, de la UAM y otras empresas editoriales. También ha sido dictaminador, evaluador y jurado en concursos literarios organizados por la Secretaría de Educación Pública, la UNAM, Petróleos Mexicanos. A parte de sus vínculos con la cultura escrita, el área de estudio e interés profesional que le compete, la literatura iberoamericana contemporánea y sus nexos con otras letras y otras disciplinas, ocupan una parte importante de su estudio. Gracias por su presencia, los saludo con muchísimo gusto. Y vamos a iniciar la ronda de presentaciones y trabajaremos del siguiente modo. En la primera parte, mis distinguidos colegas hablarán alrededor de unos 20, 25 minutos. Quizás no todas las ideas que en un principio quisieran expresar serán dichas en esa enunciación, pero posteriormente, y esto es algo muy importante para nosotros, será entablar un diálogo con ustedes a partir de lo que ustedes consideren relevante, preguntar, comentar, y eso a su vez nos dé pie para continuar este diálogo del cual estamos iniciando, porque al final de eso se trata. Deseamos la humanidad, los libros, las bibliotecas, son diálogos y vamos a comenzar con él. Pediría entonces al doctor Saúl Ibargoyen si él puede iniciar. ¿Sí? Usted. Bueno, yo no soy doctor en nada, más bien tengo una relación con doctores, que son los que tratan de eliminar los males que me afectan. De todas maneras, le agradezco que me... honoris causa. Bueno, no es poco decir. Eso sí, es un honor entonces estar aquí con ustedes, sobre todo cuando nos referiremos a algunos aspectos, no sé qué es lo que voy a decir, que tiene que ver con una persona tan querida como Mario Benedetti. Si bien le hemos llorado, considero, como pasa con todas las personas que nos han amado, que están ahí dando vueltas entre nosotros. Y no solamente de una manera simbólica, de una manera profundamente espiritual y existencial también. Dado que con Mario tuvimos una vinculación de muchos años, y hablando de bibliotecas, que parece ser el tema central, fue la primera biblioteca ordenada que conocí. Cuando yo era un muchachito, iba a su casa a veces, ahí vivía con sus suegros, su suegra era pariente de mi mamá, así que era una relación familiar de mucho tiempo. Y recuerdo la primera vez que vi la biblioteca. Fue una imagen muy fuerte, que quizá la vi para contarlo aquí ahora, porque nunca se sabe cómo dan las vueltas y los sucesos del mundo. Yo no soy fatalista, pero creo en un solo Dios, el azar. Y si el azar nos reunió aquí, quizá el propio azar lo sepa, aunque nos diga que también puede ser azaroso. Esa biblioteca me impresionó mucho. Si comparo con la mía, que siempre fue un verdadero desorden, vulgo desmadre, tenía a la izquierda, entrando a la izquierda, estaba la sección de literatura latinoamericana, narrativa latinoamericana, con los letreritos. Uno entraba ahí y sabía dónde encontrar lo que quería encontrar. Después venía ensayo, poesía, teatro había muy poquito, que yo recuerdo. Y luego estaba en otros idiomas, porque él leía alemán, inglés, francés, portugués, aunque portugués no lo hablaba. y leía también italiano. Yo recuerdo que cuando Boris Pasternak sacó el premio Nobel, me lo encontré por la calle y me dijo, mira, tengo acá, estoy leyendo al doctor Zivago, que todavía no estaba en español, estaba leyendo una edición italiana. él mismo era una biblioteca caminando. Era un erudito, pero nunca lo dijo. Y no se ha tratado nunca ese tema del Benedetti erudito. y quizá porque como un poco con esa especie de modesta uruguaya que a veces con un cierto orgullo, él no hubiera aceptado nunca que se lo dijera. El hecho es que era una biblioteca que caminaba. No una máquina a lavar ropa de dos patas, como dijo un presidente de la mujer mexicana. Una biblioteca trashumante. Una biblioteca en sí y para sí. y esa biblioteca tuvo varias sucursales porque él vivió un tiempo en Argentina, vivió en Perú de donde le echaron, las casas en donde vivió en Montevideo, en La Habana, en España, toda hora que se está organizando con la Fundación Mario Benedetti que preside nuestro amigo Ariel Silva. Yo mismo he entregado a la Fundación ejemplares de de la obra de libros de Benedetti que tengo en mi biblioteca de Uruguay porque tengo otra en México y pedazos de las bibliotecas que uno ha ido estructurando con el tiempo que fueron a parar a otras bibliotecas. Sí, porque uno tiene la costumbre de casarse con y sin libreta como decimos allá y bueno y los libros se van dispersando van encontrando otros lugares o sea que estamos por llegar a a la biblioteca infinita que tanto le hubiera gustado a José Luis Borges alias Jorge Luis Borges y en ese sentido creo que cuando yo miraba aquellos libros ordenados limpitos porque mismo los limpiaba aunque tenía asma y el polvo le molestaba un poco y yo que no puedo limpiar en las bibliotecas tengo una incapacidad mental para hacerla. me resisto a mover el polvo de los libros porque el polvo significa una acumulación histórica y como yo voy a borrar esa acumulación ¿quién soy yo? yo no soy Dios eso sí que nadie los toque porque como todos sabemos los que aman las bibliotecas como se puede amar a una dama a una musa ese amor implica desorden todo amor es desorden el amor de Benedetti era un amor ordenado un amor muy germánico quizá porque él estudió en el Deutsche Schule en Montevideo en la escuela en el colegio alemán una de las lenguas que él hablaba y traducía también otro aspecto sería ver también el Benedetti traductor pero estamos hablando de las bibliotecas o tratando de hablar de ellas esa dispersión bibliotecológica realizada por el Benedetti a lo largo de los años quizá él lo molestara porque era una persona sumamente ordenada y quizá él tuviera un caos distinto porque todo puerto es caótico el puerto que no es caótico que vaya a la cantina quizá su caos era un caos armónico lo que implicaría una paradoja como sabemos todo caos apunta a un orden y todo orden apunta a un caos creo que logró un equilibrio incluso en el poema ese que está ahí sobre las bibliotecas que es un hermoso poema en estrofas de cuatro versos entre casílabos sin embargo releyéndolo en el último verso de la de la anteúltima estrofa hay un acento mal ubicado el acento rítmico no se respeta se respeta el acento prosódico aunque se mantienen las once sílabas sin embargo ahí en ese pequeño caos aparece también el poeta yo quisiera también señalar que si bien Mario tenía la biblioteca ordenada en este momento las imágenes se me están mezclando en las neuronas fatigadas y aunque él sabía dónde estaba cada libro para sacarlo hacia sí me mostraba un libro y ni siquiera miraba hacia sí me lo daba y y yo siempre asombrado aparte de que fue el primer escritor de carne y hueso que conocí para un muchacho de 14 años más o menos era era un acontecimiento después conocí a otros y otros y otras y otros uno se pregunta qué queda como reflejo o síntesis meramente humana de todo ese conocimiento de esos autores para el caso de Mario yo pienso en él y pienso en una biblioteca esa es la verdad no lo digo por el compromiso del temático siempre la primera imagen de aquella biblioteca aparece súbitamente y luego él vivía después él tenía un departamento en el centro de Montevideo donde también había su biblioteca y después en la calle de convención su biblioteca y en la calle donde tú lo fuiste a ver la última vez Marilu Suárez en el centro de Montevideo fue la última el último departamento que él habitó la biblioteca el y yo voy a terminar el caso es que eso significó también un ejemplo no de no de de maniático en el orden sino un ejemplo de cómo debe actuar en en estas cosas un escritor profesional es decir él rompió con esa imagen del escritor sobre todo el poeta bohemio desordenado él rompió con esa imagen él desacralizó su trabajo y el orden en la biblioteca forma parte de esa concepción del mundo del mundo digamos escriturario el mundo de un lector porque escribió como 80 libros y todos sus artículos de crítica literaria de crítica de cine la columna de humorísticas sus polémicas las polémicas como arga yo en él en el diario el país de madrid una polémica durísima dado que son personas de algunas ideas absolutamente contrarias mario fue una persona siempre apoyando a los movimientos populares de distintos puntos de vista en algunos concordamos en otros no y lo discutí con él más de una vez una persona que quería justicia que quería libertad que quería democracia real frente al canalla de Margar Dosa que se dedica a luchar justamente contra todos esos valores y lo hace de gratis porque para que no necesita plata lo hace por su vocación de reaccionario de autoritario y de ultraderechista y no digo lo peor de él soy discreto bien yo creo que también es importante les quiero mostrar estos libros que quizás los conozcas un libro del maestro uruguayo mexicano igual que yo Luis Quintana Tejera sobre el libro de cuentas de Benedetti con y sin nostalgia referido sobre todo al tema de la tortura yo puedo decir que Benedetti y quien ahora habla somos los que en la literatura uruguaya hemos dado una permanente atención al tema de la tortura más allá de cómo lo haya planteado cada uno otros autores también lo han tomado pero para nosotros es casi una obsesión y acá tenemos un libro una publicación colectiva que trata de reflexiones críticas narrativas y poesías de Benedetti hay varios compiladores y son trabajos realmente muy importantes que yo recomiendo fueron editados por la Universidad de Puebla la Benemérita y la edición de Seón y además acá yo esto lo mostré el otro día en una presentación la editorial del primero de mayo que pertenece a la central única de trabajadores de Uruguay que se llama PIT CNT publicó una antología de Mario Benedetti en un tiraje muy amplio que va a llegar a la clase trabajadora yo la verdad que lo envidio a Benedetti en ese aspecto y porque en verdad él es un gesto de enviar su palabra al propio seno de la sociedad donde nació esa palabra eso lo decía el maestro León Portilla en uno de sus libros ¿cómo se llama ese libro? ¿te acuerdas? bueno de cómo la palabra como un circuito sale es recogida digamos por las por las capas cultas se recicla y regresa otra vez a su lugar de nacimiento es decir son como tres propuestas lingüísticas y con Benedetti ha pasado eso quizás sea por tal razón y ya termino que sigue teniendo lectores y lectores y lectores más allá de las narices respingadas que hay en todas las culturas en Uruguay hay autores que lo niegan como escritor hasta ese absurdo se ha llegado no es un escritor de tercero de cuarta pero por algo las generaciones de lectores seguirán atendiendo su obra en el ámbito particular de la de la lengua española por lo tanto Mario sigue escribiendo y seguiremos leyendo tus libros y tu biblioteca muchas gracias los ruego que por favor apunten sus preguntas viene un diálogo posteriormente con con los estimados colegas que ahora nos acompañan gracias doctor Saúl habrá una segunda ronda de diálogo y toca ahora el turno a la doctora Catalina Nahumis por favor doctora bueno después de estas de estas palabras de Saúl está difícil hacer la competencia pero bueno no voy a pretender eso para nada nada más quiero platicarles un poco de cómo surgió esto cómo el doctor Santana me invitó a zambullir en ese mar de palabras de Benedetti buscando entre ellas bibliotecas y libros y la verdad que cuando en el momento lo dudé porque no tenía lo único que recordaba de Benedetti en ese sentido era una frase muy cortita pero que siempre había sido un que fue un parteaguas en mi vida siempre lo recordaba mucho en Gracias por el Fuego en la página 174 había una frasecita que decía el estudio de Punta Gorda con buena biblioteca y vista al mar bueno vivir en Punta Gorda con vista al mar y una buena biblioteca para nuestra generación era una gran aspiración en el profundo del ser montevideano era un digamos significaba un lugar muy agradable muy especial era una digamos aspiración que además no se podía comentar demasiado porque podía ser tachado uno de burgués ¿no? pero realmente esta frase incluye valores y referencias sociales que orientan el desarrollo de la historia porque se está refiriendo al padre del protagonista que está decidiendo si se mata o no se mata y entonces esto nos orienta acerca de toda la ubicación social de de la obra y sin duda está usada como símbolo de estatus mi otro gran recuerdo era Benedetti en la facultad de humanidades cuando fue designado director del departamento de literatura hispanoamericana que tenía a su cargo una pequeña biblioteca especializada pero no tenía bibliotecaria nada más tenía una secretaria en las tardes era una gran preocupación para él porque no tenía no tenía presupuesto y como vecina estaba una bibliotecóloga amiga mía que tenía la biblioteca de lingüística y lo ayudaba en lo que podía entonces esos eran todos los recuerdos que yo tenía acerca de las bibliotecas y los libros con referencia bueno digo las referencias concretas acerca de Benedetti ahora sin duda para Benedetti como para para otros grandes escritores la biblioteca es la biblioteca personal otra cosa sucede con el libro para Benedetti lo que el libro lo es todo como veremos en el video se grabó un video con con Ariel Silva que fue su secretario durante la vida de de Benedetti y luego quedó a cargo como gerente de la fundación Benedetti él es un especialista conoce toda su obra al al dedillo entonces a través de de la escuela de bibliotecología que ahora es es instituto de información dentro de la facultad de de comunicaciones e información de la universidad de la república se pudo hacer un video y este y él nos va a platicar sobre estos aspectos de de la relación de Benedetti con con los libros y las bibliotecas desde el punto de vista de más cercano ¿no? ahora bien Benedetti es un poeta y escritor de compromiso social es un de compromiso político y con lo social es un escritor de la cotidianeidad las estructuras las estructuras generales de la sociedad uruguaya están presentes en su obra y no necesariamente este la biblioteca entonces por ello al comenzar este la organización de esta mesa recurría a especialistas como Saúl como 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 Ariel Silva y este y en en este camino realmente fui disfrutando mucho todas la todas estas estas ayudas y estas esta generosidad y esta sencillez de todos los que participaron atrás de de la de la mesa esta y que que nos fueron dando elementos para para discutir para traer aquí a la mesa entonces la la última persona con la que al final este conté fue con con la gente de de la antigua escuela universitaria de bibliotecologías y ciencias afines el Cristina Pérez el director Mario Mario este Barité que a través de Pablo Meloño nos ayudaron a este a grabar la entrevista Ariel Silva pero bien esta 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 grabación la 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 escucharemos a continuación pero sin embargo existen otros aspectos que a mí también me gustaría comentar y que me de pronto estaba buscando todo esto de los libros y las bibliotecas y me cayó el 20 de bueno ¿por qué me invitó Santana? me invitó porque tengo algo en común con Benedetti y es que también tuvimos que emigrar de del del país por razones políticas entonces empecé a recordar todo la el 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 de 1973 y todo lo que siguió después y entonces me empecé a dar cuenta de del del gran aspecto que está atrás de todo esto y este poema de Benedetti lo dice claramente para un hombre que que la biblioteca era otra humanidad desprenderse de la biblioteca en ese momento debe de debe de haber sido tremendo y un poco lo puedo platicar porque nosotros también lo vivimos en ese momento nuestra preocupación no sabíamos en qué momento iban a aparecer los militares a a llenar las casas y entonces la preocupación era sacar libros que digamos los elementos que pudieran definirnos como gente de izquierda de manera de manera documentada esos eran los libros era la el semanario marcha entonces todo eso había que sacarlo de las casas y nosotros después de esa gélida mañana era un frío intensísimo empezamos a sentir más frío que de costumbre por la preocupación por los nervios y teníamos una chimenea a partir de ese momento la chimenea no se apagó ni de día ni de noche por el frío que sentíamos en el alma también era la única manera de apagar nuestro esa manera de que teníamos de estar casi temblando y mi marido empezó a sacar los libros de la biblioteca empezó a sacar los libros de Bakunin de de Mars de de Eric Fromm y este hizo un una un un buen paquete de libros y me los dio y me dijo este quémalos en la chimenea porque esto este y todas tus tu colección de marcha por favor hay que todo esto hay que quitarlo de aquí entonces me dice pero hazlo cuando yo me vaya entonces después que terminamos de comer y se fue empecé a quemar los libros y este llegó mi madre y me dice sale una columna de humo de tu casa tremenda se van a dar cuenta los vecinos que lo que estás haciendo cómo se te ocurre entonces ahí quitando los libros del fuego para para romperlos e irlos este repartiendo y y y tirando en diferentes basureros de la ciudad para que no se dieran cuenta que lo que era lo que estaba tirando entonces lo iba llevando en pequeños paquetes tanto era este la situación que estábamos viviendo y yo pienso en Benedetti que también se tuvo que ir y también que tuvo que dejar esa maravillosa biblioteca de la que nos estaba platicando Saúl y que la tuvo que volver a dejar luego en la Argentina y la tuvo que volver a dejar en Perú la tuvo que volver a dejar en España y cuando cuando estos libros para para un trabajador intelectual son la fuente de su inspiración son parte de su vida son esa otra humanidad con la que necesita vivir entonces realmente recordé toda esta parte y fundamentalmente sentí mucho mucho sentimiento al recordar toda toda esta parte y además me recordé hace unos días hoy leí el comentario sobre un libro que se acaba de volver a publicar la nueva historia universal de la nueva historia universal de la destrucción de libros de 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 Fernando Baez y y este señor precisamente platica porque yo digo bueno es que yo no soy una biblioclasta yo no no destruyo no destruir los libros no los quemé este como se ha hecho en la historia los quemé porque tenía miedo porque tenía este tenía miedo el compromiso que significaba tenerlos en mi casa y este y entonces para defenderme un poco a mí misma este empecé a a a a revisar este libro que que hacía estos comentarios y entonces el el autor dice que el libro es destruido porque es una extensión de la memoria y de la imaginación y por lo tanto es el soporte identitario de las de las de los pueblos la demolición del libro ostenta un siniestro valor simbólico se trata de la demolición de la memoria del otro el libro no es destruido como objeto físico sino como instrumento como vínculo de la memoria el miedo que experimentábamos aquí era al revés si las si los militares encontraban los libros los quemados íbamos a ser nosotros no los libros entonces en realidad el libro de Báez no 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 se basa no basa su historia en el libro sino en el hombre el hombre es el que destruye no es sin duda por lejos el principal destructor las guerras las guerras de conquista las religiosas y las étnicas los regímenes represivos la soberbia de la censura y de la intolerancia la vanidad megalómana el despiadado purismo cultural el fútil intento de borrar el pasado o negar al otro al distinto son todas formas de la estupidez humana capaces de infligir los mayores daños en el siglo II antes de Cristo Seleuco al ser nombrado rey de Babilonia ordenó quemar todos los libros porque quería que el cálculo del tiempo comenzara con él en la historia de México sobresale la quema de los manuscritos o códices mayas por el sacerdote Diego de Landa en Yucatán el 12 de julio de 1562 nosotros queremos destruir las bibliotecas los museos las academias de todo tipo gritó unos siglos después Filippo Marinetti al fundar la estética futurista años después Hitler quema libros de autores judíos desde 1930 a 1945 no hay diferencia entre ellos la destrucción de libros los une a todos la dictadura uruguaya no fue la excepción Benedetti para quien la biblioteca era su otra humanidad debió abandonar muchas veces sus bibliotecas a lo largo de su recorrido después del primer exilio en Montevideo la historia se repitió una y otra vez y en definitiva varias veces debió vivir con esa sensación de estar dejando atrás un poco de su felicidad que eran los libros vamos a pasar ahora el video de Ariel por favor que es muy este claro acerca de quien era Benedetti y su relación con las bibliotecas y los libros cuando el presidente cualquier presidente se preocupa tanto por los derechos estamos con Ariel Silva gerente de la fundación Mario Benedetti quien fuera secretario del escritor y bueno Benedetti mismo fue quien lo designó como gerente de la institución que él mismo creó vamos a compartir con él un poco acerca de la biblioteca de Benedetti y su vínculo con los libros bueno y ella es Inés que trabaja como secretaria encargada de la secretaría de la fundación y es quien en esta oportunidad va a hacer las preguntas de este reportaje bueno Ariel contanos como era la biblioteca de Benedetti que importancia tenía en su casa y cual cual era el vínculo que tenía Mario con esa biblioteca bueno Mario Benedetti fue un autodidacta esto quiere decir que más allá de no haber terminado la secundaria él siempre tuvo un gran apego por la lectura y tuvo y tuvo una grandísima biblioteca Benedetti de niño ya le encantaba leer su padre tenía que obligarlo a apagar la luz de noche porque se quedaba leyendo le prometía a su padre que le iba a comprar libros y sacaba buenas notas y sus notas eran excelentes ya en la escuela para tener esos libros que él tanto atesoraba y así Benedetti fue construyendo una enorme biblioteca a lo largo de su vida después esa biblioteca a partir de los exilios que tuvo que vivir se fue desmembrando y se fue volviendo a construir en otros lugares y así muchas veces finalmente él tuvo dos grandes bibliotecas una de ellas en su apartamento donde vivía en la ciudad de Montevideo que tiene más de 10.000 ejemplares que va a ser ahora la biblioteca que fue donada por él mismo a la fundación Mario Benedetti va a ser la biblioteca de la fundación y otra biblioteca que fue también armando en el exilio en Madrid que tiene más de 5.000 ejemplares y que él donara a la universidad de Alicante al centro de estudios Mario Benedetti en esa universidad como decía al principio la relación de Benedetti con los libros era muy fluida él tenía esa biblioteca muy bien leída y regularmente cuando se conversaba sobre algún tema él inmediatamente decía bueno aquí hay un libro en la biblioteca que trata de ese tema el capítulo tal y ya bajaba ese libro y comentábamos eso y bueno y él me lo ponía allí para leer si no lo había leído y bueno es decir su biblioteca creo que para él fue fundamental en su vida él tenía establecidas algunas divisiones en la biblioteca especiales es decir él quería que se catalogara de determinada forma cuando yo empecé a trabajar como su secretario justamente mi primer trabajo fue la reorganización de esa biblioteca teníamos una pared donde estaban los autores latinoamericanos puesto por orden alfabético y dentro del autor por orden alfabético de los libros de los títulos de los libros luego teníamos una pared donde estaban los autores españoles luego había otra gran biblioteca que ocupaba también casi una pared en la que había solamente diccionarios y enciclopedias es decir él tenía conexionado tenía muchísimos diccionarios compraba un diccionario de música o un diccionario de ruso él decía que el diccionario era un instrumento importantísimo y que lo había salvado muchas veces de cometer errores y bueno entonces había otra pared también de escritores uruguayos donde estaban solo los uruguayos más allá de los latinoamericanos él tenía también la posibilidad de leer en una cantidad de idiomas entonces esto había hecho que hubiera otras divisiones imaginemos un apartamento un enorme apartamento donde todas sus paredes son bibliotecas ese era el apartamento de Benedetti para albergar esos más de 10.000 ejemplares entonces había una pared en la que estaban los escritores italianos otra donde estaban los franceses otra a los alemanes y así porque él leía en todos esos idiomas y luego había alguna otra división temática digamos que cuando yo me refería a los latinoamericanos los uruguayos me refería a lo literario específicamente a lo literario a la crítica literaria y a colecciones de determinados autores a obra completa por ejemplo Martí por ejemplo por decir un latinoamericano por ejemplo o neti por decir un uruguayo pero había otros temas que no los mezclaba con lo literario los tenía en otro lugar de la biblioteca que eran los temas sociales y políticos donde allí él tenía también hecha una separación temática interesante propia de él esta era un poco más o menos la clasificación bueno y otra cosa lo que él llamaba la egoteca es decir Mario recibía por supuesto ejemplares de cada nueva edición de cada uno de sus libros una persona que escribió 96 títulos recibíamos permanentemente libros que íbamos acomodando en una biblioteca especial que estaba en otro cuarto que era la biblioteca de los libros de él y muchas veces los libros repetidos eran puestos en otro lugar para seguramente regalar ya sea a bibliotecas o a amigos ¿y cómo se fue conformando esa biblioteca? como me decías por ejemplo los libros que él escribió las reediciones las traducciones las recibía pero así mismo supongo que compraba libros otros escritores le enviaban claro bueno hay que ponerse en la cabeza de la generación del 45 Mario Benedetti un hombre de la generación crítica así llamada por el crítico Ángel Rama era una persona que dentro de esa generación como la palabra lo dice crítica había como un culto a la rigurosidad por eso eran tan críticos con las cosas entonces esto hacía que Benedetti tratara de estar permanentemente al día él quería tener el último libro de aquel escritor del cual a lo mejor tendría que hacer una nota y si no había leído toda su obra difícilmente hiciera una nota tenían en esa generación una rigurosidad muy especial yo recuerdo una anécdota que contaba Mario trabajando él en marcha cuando el director de marcha Carlos Quijano lo manda a cubrir un evento que había una obra de teatro ¿Quién le teme a Virginia Woolf? de Eduard Albi a Punta del Este y le pregunta si Mario la leyó le pregunta si leyó a todo Eduard Albi le pregunta si lo leyó en inglés Mario contaba eso después él va a ese lugar y bueno empieza la obra y después de un momento salen y Mario decía bueno yo me preguntaba ¿qué hago? le digo a los demás miren que falta el segundo acto o quedo como el único que leí la obra es decir ellos tenían una rigurosidad muy especial y eso hacía que tuviera que estar permanentemente al día en la compra de libros en la adquisición de libros ya sea las editoriales que le mandaban cuando salía un nuevo libro o ya sea él directamente en la compra nosotros íbamos a las librerías de la zona es decir Mario era una persona que daba una tremenda importancia a su biblioteca y sobre todo para su formación supongo que también habría una lectura de prensa diario ¿no? de estar actualizado permanentemente de las noticias tanto a nivel nacional como internacional como se manejaba con eso y las referencias bibliográficas como se integraba eso en su vida diaria si, si Mario recibía recibía por ejemplo periódicos de Argentina de Chile y a veces muchas veces también recibía revistas de otra cantidad de países latinoamericanos recibía la revista de Casa de las Américas de Cuba o revista de crítica literaria de la Fundación Cornejo Polar o recibía este página 12 de Argentina punto final de Chile bueno todo eso también nutría de alguna manera esa formación y también era este una forma de estar al día con con las nuevas ediciones para tratar de buscar adquirirlas más allá de la información propia que tenían esos medios y que lógicamente le interesaban a Mario para la crítica entonces bueno recibía todos esos diarios todas esas revistas y luego cómo eso se catalogaba se organizaba se desechaba cómo lo cómo lo organizaba Benedetti eso que supongo era muchísimo porque si a diario recibía toda esa cantidad de papeles si esa es otra de las cosas que también involucra a la biblioteca de Benedetti porque Mario por ejemplo en la prensa recibía leía un artículo en esa prensa que era una crítica sobre un libro de un autor que había salido y Mario lo recortaba y colocaba ese artículo adentro del libro esto quiere decir eso era un sistema de archivo que se usaba antiguamente y que Mario luego lo siguió conservando incluso llegamos a encontrar adentro de libros hasta cartas Mario también tenía como decía al principio tanta rigurosidad que él las cartas escribían a máquina por supuesto y bueno y él mandaba una carta y se quedaba con una copia de manera que si luego le decían bueno pero vos en cartas me dijiste tal cosa no, no yo tengo la copia aquí es decir esas cartas incluso llegaron a aparecer adentro de libros cuando se carteaba con esos autores y volviendo a los libros a la biblioteca ¿cómo creéis que esos autores en los que Mario tanto tiempo y bueno tanta avidez tuvo en su lectura fueron marcando su obra a través del tiempo en las diferentes etapas que tuvo como escritor y en los distintos géneros que abordó que de hecho abordó todos los géneros bueno esos autores como todo escritor fueron influyendo ¿no? últimamente leyendo un libro de Julio Cortázar donde hablaba de las distintas etapas del escritor él decía que su primera etapa fue la etapa estética y él decía esto porque entendía que había que formarse estéticamente leyendo a los clásicos y eso yo creo que en esa generación se dio de esa forma Benedetti era un hombre que permanentemente cuando le venían a preguntar bueno ¿qué leo? decía bueno primero los clásicos es decir allí estaba su base y yo creo que eso le dio también esa gran formación recordemos por ejemplo para dar un ejemplo Benedetti se presentó al concurso de facultad de humanidades para ser director del departamento de literatura uruguaya latinoamericana sin haber terminado de secundario y ganó ese concurso es decir sus lecturas eran muchísimas eran tremendas y bueno él daba gran importancia a lo que leía y de hecho si uno se fija en los libros de Mario hay una cantidad de epígrafes que mencionan a una cantidad de autores que Mario leyó uno se queda sorprendido incluso se agarra notas de prensa de críticas que hizo Mario donde por ejemplo creo que cerca entre los años 60 y 70 en una nota de crítica literaria él dice que en un futuro él ve a un escritor como el Eclesio para con posibilidad de en algún momento ganar un Nobel y que lo gana hace muy poquito bueno es decir Benedetti yo creo que en ese espíritu crítico y en esa avidez por la lectura va haciendo su formación ¿y qué nos podés decir específicamente de la obra de Mario las alusiones que se encuentran allí a esa biblioteca a ese gusto por la lectura y por los libros? bueno Mario también lo refiere esto y bueno y hay una cosa que hay que tener clara también es decir él yo creo que Benedetti va haciendo un proceso en su literatura acompañando la época que le toca vivir más por ser un escritor comprometido es decir él es creo que un agudo observador de la realidad que le toca vivir en un principio luego él dice expresa en su obra que esa realidad no es de su gusto no está de acuerdo luego se compromete por un cambio de esa realidad eso le cuesta mucho y tiene que ir al exilio y luego en el regreso habla también acerca de las posibilidades que existen de cambio en la humanidad y eso creo que se va mostrando a lo largo de toda la obra de Benedetti y eso creo que también está vinculado a sus lecturas entonces me parece que por allí podríamos ver un poco ese tema ¿y qué ejemplos tenés para compartir de esas menciones y bueno de ese gusto? bueno y finalmente justamente en su última época Mario escribe una serie de poemas dedicados a las bibliotecas y a los libros por ejemplo en el libro Existir Todavía tiene un poema que se llama Biblioteca después en el libro Testigo de Uno Mismo tiene un poema que se llama Libros así también en tengo anotado aquí también así en Canciones del que no canta tiene uno que se llama Libros el de Testigo de Uno Mismo tiene dos uno que se llama Libro 1 y otro Libro 2 en Libro 1 él habla del libro como una credencia y esto también es muy interesante porque ahí él hace un análisis de cómo el escritor de alguna forma va transmitiendo a través de sus personajes su vivencia y entonces en ese sentido dice que el libro termina siendo una credencial del propio escritor después en Libro 2 termina diciendo mi biblioteca es una buena colección de auxilios es decir él sobre el final de su vida él le da gran importancia a la biblioteca gran importancia a los libros y a la compañía que los libros le hacen no sólo en la medida que sigue escribiendo sino también en la medida que sigue leyendo cuando una de las últimas internaciones recuerdo que fuimos al centro de tratamiento intensivo bueno no te olvides de llevar el libro el libro de Vallejo el libro de Chekhov cosas que lo acompañaban a él de Pessoa permanentemente que quería tenerlas al lado cuando él no podía que yo se las leyera tiene un poema que se llama lecturas que termina diciendo le damos gracias a los libros libres es decir hay muchas referencias en la última época esto es 2003 2006 2008 2010 hay muchas referencias en su última época a los libros bueno para cerrar nos gustaría que nos leyeras uno de esos poemas bueno como reflexión final sobre sobre este vínculo tan vital que tuvo el escritor con los libros y con sus bibliotecas bueno este es un poema que está en el libro Biografía para encontrarme Biografía para encontrarme hago una pequeña introducción es un libro que Benedetti dejó terminado pero ya pronto para mandar a imprenta pero bueno lamentablemente él después se enfermó murió y no se pudo entonces la fundación que tuvo su legado mandó a la imprenta hacer la impresión de este libro por eso es del año 2010 aunque él falleció en 2009 el poema se llama Libros quiero quedarme en medio de los libros vibrar con Roque Dalton con Vallejo y Quiroga ser una de sus páginas la más inolvidable y desde allí juzgar al pobre mundo no pretendo que nadie me encuaderme quiero pensar en Rústica con las pupilas verdes de la memoria franca en el breviario de la noche en vilo mi abecedario de los sentimientos sabe posarse en mis queridos nombres me siento cómodo entre tantas hojas con adverbios que son revelaciones sílabas que me piden un socorro adjetivos que parecen juguetes quiero quedarme en medio de los libros en ellos he aprendido a dar mis pasos a convivir con mañas y soplidos vitales a comprender lo que crearon otros y a ser por fin este poco que soy muchas gracias a la doctora Catalina por compartirnos este video sin duda totalmente emocional y totalmente hermoso vamos finalmente a dar la palabra al Hugo Alfonso Espinosa adelante por favor bueno gracias buenas tardes antes que nada quisiera agradecer sinceramente a la doctora Naumis la invitación por interpósita persona a participar en este homenaje y me me gustaría pues bueno como normalmente sin guión no hay diversión yo sí me voy a atender a una lectura que preparé ex profeso y antes de continuar ya está en las diapositivas el texto que escribí para esta ocasión lo titulé Los puentes y clínicas del alma de Mario Benedetti y lleva por epígrafe un hadiz atribuido a Mahoma que dice que hay más verdad en la tinta del sabio que en la sangre del mártir a ocho días exactos el próximo 17 de mayo de que se cumple el quinto aniversario luctuoso del poeta narrador crítico ensayista y dramaturgo Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrulla mejor conocido por su nombre de pluma como Mario Benedetti fallecido en Montevideo a los 88 años como lo pueden ver ahí aunque en una de las últimas entrevistas que dio dijo que no quería ser un viejito octagenario y fue contra su propia voluntad porque en realidad casi se convirtió en nonagenario es verdaderamente grato y todo un honor participar en esta mesa en homenaje a tan señor escritor quien fuera un distinguido miembro no solo de la ciudad letrada de la América hispana sino también de la del mundo antes de continuar me desvío un poco para decir algunas palabras acerca del título de esta colaboración de las numerosas concepciones del libro manejadas a lo largo de las numerosas concepciones del libro manejadas a lo largo del tiempo retomo la metáfora de los puentes construcciones elaboradas siempre con piedra madera hierro hormigón o ladrillos cuyos grosores y formas de esto se asemejan a los de los libros si no recordemos la frase coloquial X libro es un ladrillo en alusión al espesor del continente y al plumbio contenido así pues los puentes en el espacio y en el tiempo que han enlazado a diferentes culturas y generaciones han sido erigidos gracias a las bondades y ventajas literales y figuradas de esta materia prima en cuanto a la segunda parte del título dado a esta colaboración Alberto Mangel refiere que los antiguos faraones creaban bibliotecas de sus ciudades más remotas sobre cuyos dinteles escribían estas palabras clínica del alma de entonces a la fecha las bibliotecas responden al deseo de concentrar el universo en un espacio determinado ya sea real o hipotético piensen si no en la concepción que tenía Borges de la biblioteca pero esta idea de la clínica del alma la relaciono aquí con lo declarado en septiembre del año pasado por el escritor y director adjunto del país Juan Cruz amigo personal y editor de Mario Benedetti cuando se inauguró la biblioteca Mario Benedetti en su momento Cruz comentó que ese acto era una celebración del alma puesto que la universidad de Alicante merecía tener aquí el alma de Benedetti por el profundo vínculo y la gratitud que el escritor dispensaba a esa universidad ahora bien desde tiempos inmemoriales los individuos o pueblos trasumantes que ya lo menciona aquí el poeta Ibargoyen hoy conocidos como exiliados se consuelan con sus libros porque son su patria estos pueden ser muchos o solo uno en opinión de Margarita Yudsenal a algunos amantes de los libros de sus libros les resulta aquí hago énfasis en el posesivo porque es no solo los que han comprado sino los que han escrito también les resulta factible mudarse con sus bibliotecas tras de sí como el famoso gran vizir de Persia Abdul Kazan Ismael quien vivió en el siglo X quien para sentirse por doquier como en casa viajaba con su biblioteca de 117 mil obras al lomo de 400 camellos entrenados para marchar en orden alfabético a otros mortales no tan extravagantes como aquel vizir les es posible erigir nuevas clínicas del alma a raíz de su estadía en otras latitudes es decir en sus nuevos destinos acumulan acervos que reflejan no únicamente su historia intelectual sino también el entorno o ecosistema cultural en el que residen por lo que adentrarse en ese espacio como el de la biblioteca que es en realidad el cometido que a mí me encomendaron describiré y lo usaré brevemente porque 5200 y tantos fichas no son cosa fácil de reducir a 13 páginas o cuartillas que es el tiempo que yo consideraba que iba a tener pero ya veo que se han tomado más puede ser una aventura de descubrimiento de un escritor entre los exilios y desexilios que ocupan el último periodo de su vida tal es el caso de la biblioteca madrileña de Mario Benedetti constituida por más de 6 mil volúmenes complementarios a la biblioteca que Benedetti tuvo y bueno tiene y ahora tiene como custodia la fundación de Montevideo de la cual ya comentó al respecto el poeta Saúl Ibargoyen y también la maestra Naubis y el poeta Iván que nos hicieron favor de transmitir el video decía que esta biblioteca madrileña responde entonces a los años del duradero exilio iniciado en 1973 y vivido en España desde 1980 líneas atrás hablé de la aventura del descubrimiento sobre esto traigo a colación la experiencia que Hubert Nissen fundador del famoso sello editorial francés Act Sud comparte a partir de las lecciones de lectura en su lejana infancia a cargo de su abuela tocaba el turno al pasaje de Don Quijote en su batalla contra los molinos de viento la abuela preguntó a su nieto si sabía en qué lengua se escribió esa obra así como en qué lengua la había leído obviamente la lengua de Hubert es francés ante la duda de su nieto ella lo cuestionó de nuevo acabas de leer en francés una historia escrita en español con esa maliciosa pregunta recuerda Nissen todo le había sido vertido de golpe el libro la lectura el texto y su traducción a los que corresponden otros conceptos o paralelismos que serían el descubrimiento la aventura la escritura y el talento respectivamente en mi acercamiento a la biblioteca Mario Benedetti experimenté con los libros y otros materiales ahí depositados el descubrimiento la aventura la escritura y el talento que este autor comparte y de hecho siguió compartiendo aún después de muerto ahorita verán por qué por intermediación de los libros sus libros tanto los de su autoría como los adquiridos y aquí vienen otros ejemplos de este tipo de bibliotecas que se forman en el exilio que no siempre son comprados sino robados no en el caso de él sino de otro poeta argentino que vivió el exilio también después me detengo entonces algunos datos curiosos que me llamaron la atención para finalmente señalar las distintas opciones hubo oportunidades que ofrece acercarse a este tipo de bibliotecas conservadas o cobijadas por instituciones educativas o culturales este recorrido descriptivo lo acompaño con un mosaico de rostro que son los que están viendo ustedes aquí portadas y nombres de la biblioteca madrileña Mario Benedetti la biblioteca Benedetti en la Búa o la biblioteca de la Universidad de Alicante como elemento esencial del diseño o arquitectura del sitio web de esta biblioteca cabe señalar que se hallan las colecciones especiales dentro de las cuales aparecen en primer lugar las donaciones justamente ahí se alojan 25 acervos de institutos embajadas centros y personalidades o figuras del ámbito político y cultural de España en general o de Europa o América en particular en cuyo decimosegundo lugar se encuentra la biblioteca personal madrileña de este escritor austral integrada por más de 6.000 ejemplares como ya se ha dicho aquí disponible para los usuarios en las nuevas instalaciones del CEMAP como se abrevia el Centro de Estudios Iberoamericanos Mario Benedetti es decir está embebida una dentro de este dichas bibliotecas se dividen en tres secciones como debía ser para un poeta principalmente literatura revista y un apartado denominado general entre los cuales se hallan temas de antropología cine sociología y económica entre otros ámbitos del saber de los 5.145 títulos que sí aparecen con registro y descripción bibliográfica puntual en el portal en línea como ya catalogados en su mayoría entre 50 y 60% de esas obras corresponden a los siguientes géneros literarios obviamente se podría hacer una pregunta del millón y van a saber que lo preponderante es poesía de hecho está más cargada la poesía de poetas chilenos cubanos muchos de ellos de Sudamérica me extraña me llamo a ofendido porque de actores mexicanos de poetas mexicanos casi no hay de hecho uno de los poetas que recién falleció José Emilio Pacheco solo hay una antología mínima publicada por Hera en ese acervo pero bueno de todas maneras hay otros textos por ahí en los que por lo menos le devuelve el gesto Benedetti a José Emilio Pacheco bueno desde entonces que preponderantemente poesía cuento novela ensayo obras de teatro y textos de interpretación sobre algunas figuras o temas de la esfera literaria cabe observar que casi en su totalidad los textos están escritos o publicados en español es decir así sean autores que escribían en alemán la mayoría son textos en ediciones en español salvo contadas excepciones como algunas memorias de congreso u otro tipo de géneros textuales yo supongo que estos son como este tipo de memorias que se dan en los eventos académicos a los que se asiste y algunos de ellos los conservaría pues porque conocería perdón a los organizadores o porque en algunos casos habría temas de su interés algunos otros que a mí me parecen un poco extraños que estén ahí en la biblioteca pero bueno pero la mayoría el resto más bien de lenguas en que están publicadas como ya se dijo aquí él leía en varias lenguas en francés en catalán italiano sobre todo las obras de él mismo que se fueron traducidas a la lengua de Dante y algunas otras en árabe que son muy pocos los casos y en inglés hay pocos títulos pero también me llamó la atención una cosa muy curiosa con una autora neozelandesa que ahorita van a ver quién es y creo que algo se traía entre manos él con ella ya verán del material disponible para su consulta existen obras con dedicatoria para Benedetti por parte de sus autores asimismo otros textos contienen al margen anotaciones autógrafas del poeta en las que refleja su atención por la poesía contemporánea y su preocupación por la sociedad en la que le tocó vivir que él también declaró alguna vez que él era un caso que no tenía remedio es decir descreía de la sociedad actual y no en el sentido de que no pensara que hubiera un viso o un asomo de esperanza sino que simple y sencillamente él era como demasiado pesimista en ese sentido bueno aquí enfrente de ustedes en la pantalla está la directora actual del CEMAP Eva Valero quien ella ha explicado que gracias al proceso de catalogación digital de los ejemplares se logró lo que decían estos regalos de la ultratumba el hallazgo de dos poemas manuscritos inéditos miedo y coraje y esperas bueno en realidad están acá atrás perdón estos estos dos poemas estaban metidos en ese libro y bueno entonces decía que estaban metidos en las páginas del libro Insomnio y Dormevelas así como de los borradores originales escritos a mano por Benedetti de otros textos poéticos y de un relato editado postumamente ahora viene el chisme o los datos no formales de lo que yo encontré y que es donde está lo bueno sin que lo establezca así el catálogo en línea excepto la secuencia en que tomé las notas y luego las ordené alfabéticamente para leerlas así ante este amable y atento respetable como diría Monsivais otro bibliófilo también de Sepa Pura leo a continuación algunos datos curiosos o de mi particular interés para comentar algunas cuestiones y de hecho se pueden hacer búsquedas y temas de investigación que ya ustedes verán por ejemplo como una muestra de la vida solitaria de soltero o incluso ya quizás de viudés que vivió Benedetti estando él en el exilio bueno no de viudés sino primero de alejado de su esposa destacan tres libros de cocina para una persona cocina para dos y cocina para el congelador aquí faltó para el microondas que sería el nuevo electrodoméstico que ya no le tocó a lo mejor uso fructual otro de los materiales curiosos o extraños hasta cierto punto fuera de lugar en un acervo como el beneditiano beneditino son los catálogos de subastas sobre todo de joyas y alhajas no sé qué morbo tenía por comprarse joyas o si era para ilustrar y dar los nombres de alguno de sus cuentos bueno de david viñas un autor argentino nacido en 1929 que es casi como un poco la historia paralela a la de Benedetti aquí en la dictadura militar de su país lo obligó a exiliarse y por ende a perder sus bibliotecas hay tres obras prontuario cuerpo a cuerpo e indios ejército y fronteras y de este autor rescato una cita que incluyen en un libro que se llama el golpe a los libros en la que él dice viñas a propósito de sus libros sobre sus bibliotecas que 1976 cito es el año de mi biblioteca perdida y mi biblioteca perdida está vinculada en mi recuerdo con algo que escuchaba como un coro presuntamente amistoso pero que estaba impregnado de elementos amenazadores mi biblioteca perdida me remite también a cómo esta biblioteca se había formado la precariedad económica condicionó a que la mayoría de mis libros los libros de mi biblioteca perdida fueran robados incluso por ahí de unas instrucciones de cómo hacerlo si les interesa otro de los datos curiosos bueno que en realidad esto me interesa porque esa es una objeción que yo haría a la biblioteca en el hipervínculo de América sin nombre que es el boletín de la unidad de investigación de la universidad de Alicante se hayan disponibles 18 números de esta publicación en formato PDF a texto completo que es el único caso y esto al igual que algunos fonogramas o materiales auditivos sería bueno si los hay pero hay problemas con los formatos en los que está podría hacerse una reconversión de los archivos a estos nuevos formatos de video de poco peso ACR WMA bueno perdón WMA es este normal MP3 de tal manera que se pudieran escuchar las grabaciones en voz del poeta incluso ayer que por cierto afortunadamente no fue ayer el homenaje porque si no nos hubiéramos topado causa del temblor con la muerte y otras sorpresas me decía la doctora Naomi que habían descolgado de la página de la fundación no recuerdo si la guía Benedetti que es ampliamente recomendable que la visiten o algunas otras grabaciones que en realidad enriquecen mucho también esto de no solo leer a los poetas sino escucharlos porque finalmente la poesía es para ser escuchada antes que nada poeta verdad la biblioteca madrileña también cuenta como decía con materiales sonoros por citar dos ejemplos volumen Borges por el mismo de 41 páginas y un disco compacto que bien podría hacerse la conversión a formato que ya había mencionado de tal manera que estuvieran disponibles para el público interesado en escuchar o ver si es el caso fragmentos de estos materiales otro más de los materiales auditivos es el que se titula poesía con los jóvenes que de igual modo se agradecería enormemente que los encargados del acervo hicieran por lo menos unas muestras como hace iTunes como para picarnos dice un refrán de mi pueblo más vale estar ahí y no picado porque eso ya lo pone a uno en desventaja bueno lo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con cómo catalogaría o cómo definiría yo que es esta biblioteca madrileña de Alicante de Benedetti es que brillan por su ausencia clásicos hispanoamericanos del siglo XX por ejemplo Rubén Darío solo hay tres ejemplares bueno más bien tres títulos la España contemporánea cantos de vida y esperanza y las prosas profanas que incluye otros poemas y las prosas políticas que es el volumen 36 de las obras completas del bate nicaragüense ahora es también interesante que la biblioteca madrileña cuenta en su mayoría con obras de autores recientes es decir ustedes pueden ver al costado de la si no está aquí es al final que ahorita va a aparecer vienen los años a la derecha y casi todos son de mediados de siglo para acá entonces es una biblioteca de títulos muy recientes es una biblioteca joven pues no hay obras clásicas libros antiguos libros raros o sea ediciones esas yo supongo que se habrán quedado en Montevideo ¿no? como corresponde este entonces decía que solo en contadas ocasiones se encuentra el lector con ejemplares como el de Ingeniero Sidalgo de Quijote de la Mancha en una edición que no es tan importante de edad de hecho no es ni de las que figuran como ediciones recomendables en dos volúmenes o una edición reciente del romancero general de Segovia otra obra antigua de peculiar interés es el cancionero de los tres copistas el manuscrito PN9 de la Biblioteca Nacional de París una edición a cargo de Fernando Vilche Vivanco otro clásico de la lengua española que también es muy desde mi punto de vista desechable por la edición es una antología poética de Francisco Quevedo que si mal no recuerdo está publicado por Alianza y obviamente que no hay se extraña y eso sí se implora que se hiciera con la misma obra de Benedetti Ediciones Críticas un poco como lo que se supone que él mismo hizo a través de sus textos literarios describiendo los lugares los espacios que él frecuentaba en el Montevideo de su época bueno entre los autores clásicos latinoamericanos y en particular una nueva hispana para ser más preciso solo se haya un pingüe libro de sonetos de Sor Juan ahora como parte de esa biblioteca contemporánea mencionada destaca bueno aquí no se alcanzan a distinguir bien los títulos de esta que es la biblioteca es decir en Casa de Herrero a Sabón de Palo de las más de 80 y tantas obras que él tiene solo existen digitalizadas o por lo menos incluidas las portadas de máximo 12 títulos obviamente que por sus portadas los conoceréis y de la vista nace el amor uno finalmente es con lo que se engancha con un libro entonces eso por lo menos es una observación que habría que considerar y tomar en cuenta bueno decía que en el caso de la biblioteca contemporánea mencionada de Madrid destaca la nutrida presencia de obras de prestigiado maestro nicaragüense Sergio Ramírez Mercado que de hecho hay varias ediciones de textos muy recientes de él entre otros el de todos los cuentos que fue una serie que impulsó Alfaguara que se tituló la colección obra reunida en la cual está justamente el prólogo que le hace José Emilio Pacheco a los cuentos completos de Benedetti entonces decía que llama la atención que son como 7 o 8 títulos de Sergio Ramírez porque Benedetti quizá como desde muy temprana juventud abrazó las causas de la izquierda así como su militancia o simpatía por las revoluciones en Latinoamérica dos en particular la cubana y la nicaragüense porque incluso hay textos de Ernesto Cardenal el Evangelio de Salentiname y hay otros textos porque este autor tiene vínculos estrechos con este escritor centroamericano no solo literario sino también ideológico es obviamente él sí es más cercano a Sergio Ramírez y en su sentido opuesto a Santípoda de Vargas Llosa como ya lo dijo aquí el maestro Vargo otro de los clásicos latinoamericanos en el Horizonte Libresco de Benedetti es José Martí con un volumen de obras completas una edición crítica de hecho así como los dos volúmenes de obras de José Carlos Mariategui ahora bien si de disponibilidad se trata debo decir que solo en el caso de La Tregua se dispone de 32 ejemplares el que más ejemplares hay a disposición de los demás títulos de su propia autoría o no varía el número de ejemplares de 2 a 16 o máximo 20 supongo yo que son los ejemplares que se le dan de cortesía a los autores por parte de las editoriales decía que también una de las sorpresas con que me topé lo cual me alegró mucho fue el libro titulado Historia y Crítica Literaria el Realismo Social y la Crisis de la Dominación Oligárquica nada más ni nada menos que de la muy querida investigadora y maestra del programa de filosofía y letras latinoamericanista de CEPA la doctora François Peruz obviamente hace un momento cuando empezó el video alcancé a entender que decía el entrevistado que él había sido autoridacta que no sería mala la idea de acuñar ese término para que sea aquel que es una autoridad por sí mismo o nada por lo menos en su tema dos últimos datos curiosos que quiero compartir con ustedes y si no tienen oídos castos incluso si se portan mal les podría leer un fragmento de los sonetos lujuriosos de Pietro Aretino que está un ejemplar en el acervo de la biblioteca de Marileña de Alicante pero eso igual lo dejamos para al final porque sí puede causar algunas suspicacias o herir susceptibilidades entonces decía que Benedetti cuenta con en su biblioteca Marileña el muy pícaro y cochino como diría la canción de Joan Manuel Serrat en la canción de Tío Alberto con un ejemplar de estos sonetos lujuriosos lujuriosos aquí está Joan Manuel Serrat ahí está miren la risa de Pícaro de él y de él también bueno el otro caso es aún más abstruso en los estantes de esta biblioteca hay varios libros de Gayo Marsh que nació en Meríbal Nueva Zelanda y muere también ahí mismo en Chris Church en febrero de 1982 no sé si haya habido algo más allá de la relación lector-autor entre esta escritora y el poeta homenajeado pues en su biblioteca madrileña existen 19 títulos diferentes de esta reina de la novela negra inglesa esa es la imagen del retrato de ella les decía algo se han de haber traído los dos entre manos ¿no? bueno como las clínicas del alma sería el apartado final y diría como último apunte de mi intervención y se puede agregar que en el ámbito de influencia de la letra impresa era y sigue siendo bastante oneroso seguir la estrategia del caracol que es andar con la casa y los libros en el caso de Benedetti Acuestas sobre todo porque como dice Soran Zikovic no es fácil ser un libro hace ya tiempo que he dejado de serlo lo cierto es que cada día es más difícil sin ninguna duda podría decirse que representamos una especie en vías de extinción y esto lo ha cacareado mucho a partir del surgimiento de los dispositivos de lectura de libros electrónicos ¿no? incluso un e-reader el más nuevo de Kindle de este tamañito tiene capacidad para más de 6.000 u 8.000 títulos es decir para traerlos uno aquí bajo el brazo ¿no? y sin fatigarse entonces decía que si esto sucediera que el libro desaparezca o se extinga por completo sería una pérdida incalculable ya que no somos una especie ordinaria dice el libro personaje de esta historia que después del hombre ellos son los únicos que tienen entendimiento e inteligencia ¿no? los bibliófilos también son una especie en peligro contados son los casos de los amantes que va más allá de la bibliofilia porque esto es amor y entrega total ¿sí? que se empeñan en preservar o recuperar no solo las bibliotecas desaparecidas las bibliotecas imaginarias o asociativas como la de Abby Warburg ¿sí? sino las bibliotecas reales o ideales a las que se podría aspirar poseer como las bibliotecas de Dédalo de las que habla el poeta turco Enis Batur en el caso en el caso de iniciativas como las de la Universidad de Alicante y la Fundación Mario Benedetti que comparten la responsabilidad de preservar el legado bibliográfico de un autor para quien no existe un sustantivo que designe toda la gama de actividades que desempeñan en su vida como creador decía por ejemplo José Emilio Pacheco que no se le puede llamar a Benedetti esteta porque la estética antes se llamaba peluquería no puede ser un polígrafo porque ese es el detector de mentiras entonces pues es un creador en toda la extensión de la palabra y es más loable que los puentes de libros tendidos allende en el Atlántico donde se atesoran las obras que en vida dieron un sentido y una orientación a la existencia de un escritor y ante todo un consumado lector a quien le fue revelado al igual que a Uber Nissen el libro la lectura el texto y su traducción el consabido descubrimiento la aventura la escritura y el talento todo dentro de esa clínica del alma de la que también se ha dicho que es solo uno de los nombres dados al universo por último y déjenme adelantar esto que en realidad aquí están muy al final son cuantas páginas y bueno me voy a ir al último permítanme es creo que ya casi llego a ver bueno bueno esta me llama la atención porque en estos días justamente Sergio Ramírez organizando el encuentro Centroamérica Cuenta celebraron los 90 años de Clarivera Alegría que también hay varias obras de ella en la biblioteca déjenme ya voy a llegar aquí está si alcanzan a ver bueno por último un errata en el catálogo me permite plantear una piedra en el camino un errata en el catálogo me permite plantear un escenario posible mediante el cual se elogia la permanencia no solo de la obra del poeta uruguayo sino de los tiempos en que vivirá aún después de nosotros la primera referencia de la biblioteca madrileña Mario Benedetti es de Salvador Bueno Amanecer en Bulgaria en una edición postergada del año 4.986 es decir 2.972 años después de nuestros días cuando todos hayamos muerto solo Bueno y Benedetti pervivirán como autores a ellos no les llegará el olvido tan fácil ni rápidamente muchas gracias bien habíamos comprometido una sesión de preguntas y continuar con este diálogo entonces en principio gracias por las participaciones que habrán hecho y toca a ustedes iniciar esta otra parte de la reunión por favor dar las gracias por estar aquí pero el libro que Saúl me preguntaba se llama El destino de la palabra ¿Quién desea participar? Sí doctora Brianda Cabral Gracias pues realmente felicito a todos los que participaron en la mesa porque de una u otra forma el homenaje que le están haciendo realmente es muy bonito mi pregunta va en relación para el maestro Hugo ¿qué tanto por ejemplo a través de los párrafos que citó y además de toda la literatura que él escribió en su momento ¿pudo a la biblioteca darle esta importancia dentro de la sociedad y de qué manera su literatura cambió la manera de ver al libro y a las bibliotecas? Gracias Pregunta de doctorada es cierto pues yo creo que tanto Benedetti Borges de hecho mencionaba aquí hace un momento la doctora Naumis perdón no la doctora Naumis sino el entrevistado que había en la etapa final de Benedetti poemas dedicados al libro pareciera que eso es como la reconciliación con el espíritu de la letra porque también Borges en los conjurados hace eso mismo dedica poemas muy muy importantes muy reveladores del libro y bueno lo curioso es que uno pensaría que solo los que estudiamos literatura somos aquellos que atesoramos y podemos amar un libro como debe ser pero en realidad cualquier otra persona que tenga justamente el amor por el objeto como decía una amiga colega editora por el olor por el tacto las texturas todo va uno a despertar o más bien incentivar un instinto un apetito por la lectura esto que mencionaba en el video el maestro Iván Ariel perdón ni he dicho Iván verdad yo lo he visto con el ejemplo de mis hijos uno de ellos es analógico porque le gustan los libros así y el otro es digital le gusta verlos en las computadoras y curiosamente ya no he peleado ni siquiera he reñido porque uno se la pasa nada más con el teléfono viendo imágenes o leyendo textos o incluso escribiendo porque he de decirles que escribe en una galaxy note que es digital y el otro escribe textos en su diario como el diario de Greg famoso entonces quien descubre el gusto y el amor por los libros sea donde sea se dedique a la profesión que escoja en su vida adulta siempre va a tener este gusto por el libro y el ejemplo está en dos volúmenes que publicó una investigadora de aquí de la UNAM lo publicó la UNAM de hecho que son bibliotecas de químicos de políticos y están totalmente preparadas como un santuario donde se le rinde el homenaje y el respeto debido a los libros entonces no sé si con esto respondo su pregunta ¿alguien más? si muy buenas tardes yo los felicito este homenaje a Benedetti ha traído pues recuerdos entrañables de la juventud de cuando leíamos los poemas de Benedetti cuando teníamos la esperanza de que América Latina fuera una fuerza más de izquierda en fin cuando teníamos otra visión de la vida muy parecida a la que él tuvo y por lo que nos sentimos cercanos hay algo si bien este es el tema de bibliotecas y los libros y desde luego un gran autodidacta como fue Benedetti pues nos deja ver que lo único que tenemos que hacer es realmente estudiar estudiar aunque formal o no formalmente si ya hemos tenido una enseñanza formal pues eso no es suficiente siempre hay que seguir hay que seguir y hay que seguir no hay límite de tiempo ni de edad y otra de las cosas que me recordó la doctora Nahumis que hablaba del exilio fue una obra que quizá no conozcan de la que no se habló pero que trata exactamente eso el exilio la primavera con una esquina rota que es totalmente entrañable yo se las recomiendo muchas gracias a ustedes gracias te vi con ganas de preguntar o me lo estoy imaginando es real ok entonces le pasen el micrófono por favor atrás qué tal buenas tardes mi pregunta va dirigida hacia el poeta Saúl me inquieta principalmente saber qué es lo que pasaba con la crítica espérame hay que prender el micrófono o hay que hacer algo porque no se escucha me inquieta saber qué es lo que sucedía acerca de la crítica qué pensaba Benedetti acerca de su crítica que se le realizaba porque me imagino que recibió cierta crítica hoy en día me parece que la poesía de Benedetti ¿qué pensaba Benedetti de la crítica que se hacía a su obra a la de Benedetti sí pero a esto a lo que voy es porque hoy en día si se habla un poco de Benedetti se ha popularizado tal vez un poco yo lo he visto se conocen ciertas frases tal vez no tan accesible de sus obras pero sí se conoce sin embargo también he escuchado crítica de que es un autor ¿cómo? perdón sí no es tan potente sí hay textos más poéticos más un poco pesados un poco mejores pero me interesa saber la crítica y cómo él veía su propia crítica el resumen es cómo él veía la crítica que le hacía sí ese es el resumen sí ya con eso alcanzaba creo yo chaval no siempre le caía bien como le pasa a cualquier escritor que es un ser humano y en algunos casos se disgustaba mucho porque había en esas críticas literarias había un trasfondo ideológico además como él perteneció a esa generación llamada la generación crítica era era como darle a él el mismo medicamento que ellos le daban digo los miembros en general de esa generación le daban a otros escritores y en ese aspecto creo que fue bastante discreto porque en las polémicas que tuvo eran no solamente digamos polémicas de carácter literario siempre aparecía lo político ideológico porque fueron años a partir de los 60 particularmente con la revolución cubana y los cambios que se fueron dando en América Latina y el Caribe fueron años de que la lucha ideológica se hizo muy aguda y ahí entraba todo el mundo ahora las cosas han cambiado los medios de comunicación sobre todo la televisión o los 80 periódicos que atacan todos los días a Maduro 80 todos los días y la decena de radios que atacan y atacan y atacan y atacan eso como que ha desvirtuado un poco la confrontación ideológica no digo que estoy idealizando los viejos tiempos porque la historia siempre está presente no podemos hablar de la historia pasada la historia Aristóteles está ay perdón disculpe Aristóteles está acá dando vueltas y Calitos Mars todo es presente es un presente continuo y en ese sentido creo que Mario incluso con aquel libro que planteó sobre las letras del continente mestizo o aquella reunión de entrevistas a numerosos poetas de los cuales estaba Juan Gelman estaba también en la polémica y eso se ha perdido creo yo esa manera por lo menos se ha perdido y con respecto a la pregunta ya en concreto insisto esas críticas a él sobre todo cuando había una crítica malevolente le molestaban mucho y le molestaba con toda razón no porque su ego resultara lastimado simplemente irritado pero eso le pasa a cualquiera y además le daba motivo para entrar a la polémica porque en ese aspecto era muy muy era casi inflexible él tenía una opinión la sostenía la mantenía hasta el final y eso es algo que nosotros allá no digo nosotros unos cuantos admiramos en su posición es decir la fidelidad con el propio pensamiento que nosotros sabemos también y ahora es muy amplio que mucha gente se da vuelta como los panqueques que hacemos en Uruguay se dan vuelta en el aire y se cambian de camiseta o se cambian de caballo en mitad de la carrera se suben a la revolución por la izquierda y se bajan por la derecha él no bueno yo tampoco bien muchas gracias sí adelante por favor lo que comentaba aquí la compañera la doctora Morales me hizo llegar un artículo también sobre el tema del exilio que es las tareas del escritor en el exilio es un trabajo que publicó en Venezuela no él lo escribió en Venezuela pero lo publicó en Casa de las Américas en Cuba y él escribió muchísimo sobre el exilio y está en su poesía está en su actitud está en toda su vida en toda su obra está reflejado y era muy difícil para nosotros abarcar todos los aspectos digamos lo que tratamos más bien era de bueno hablar de la biblioteca las bibliotecas que él dejó las bibliotecas particulares que eran las que se destacaban la de Montevideo y la que dejó en Alicante también había otra en Cuba y también el Casa de las Américas en Cuba tiene mucha obra de Benedetti entonces un poco quería explicar esto porque quizás este para dar un un panorama de cómo se estructuró esta mesa no ok sí doctora por favor bueno a mí me encanta Benedetti admiro su obra me encanta porque es cercano no hay que estar adivinando qué quiere decir como otros poetas pero bueno aquí ya se ha hablado de todo todo este aspecto de su creación pero a mí me entra una duda de qué vivía Benedetti cuando estuvo en Argentina cuando estuvo en España cuando estuvo en Perú de dónde obtenía dinero para crear sus bibliotecas y vivir ¿de qué vivía Benedetti? bueno él tuvo muchos trabajos se habló acá de su trabajo en la facultad de humanidades en Montevideo se habló del periodismo se habló de su derecho de autor una vez me contaba que le había mandado un cheque en mil dólares y alguien se lo quedó por el camino y es decir a medida que su obra se difundía comenzó a vivir también de sus derechos de autor algún premio que le dieron el Reina Sofía un premio que le dio el gobierno de Venezuela pero tuvo otros trabajos que a veces no se conocen por ejemplo en los años 60 60 él trabajaba de gerente de una importante empresa inmobiliaria bueno otros han hecho cosas peores han ejercido vean los demás a François Villon o los poetas del presupuesto que en México hay varios y luego también tenía un trabajo en la facultad de ingeniería como él hacía taquigrafía o estenografía como se le llame sabía eso también él tomaba las reuniones de rectoría las reuniones periódicas las tomaba en taquigrafía y luego las pasaba a máquina y las entregaba y ahí se ganaba también una lana él bueno y en Cuba bueno él trabajó para casa de las Américas así que y bueno hizo periodismo también en el periódico de la mañana él tenía una sesión literaria con otro con otro con un periodista cultural llamado de apellido Álvarez y recuerdo que él me pidió unos poemas allá por los años sesenta y tantos y me publicó tres poemas y me pagaron quince pesos a cinco pesos por poema yo nunca había cobrado un derecho autor bueno sin cobrar la verdad y y no sé si llegó a unos otros trabajos fuera de la ley eso no sé pero como tantos otros escritores pues tiene que hacer otras cosas para sobrevivir yo creo que el 95% de los escritores en el mundo tienen que tener otras chambas como dice Neruda en su arte poética dentro y fuera de la ley no se está oyendo si le pasan el micrófono por favor Jorge Fernández que es cuentista novelista él platica una anécdota él tenía como dieciocho años cuando aquí estaba el ágora en la la librería de Rulfo que estaba aquí en Barranca del Muerto e Insurgentes y fue a ver al maestro Rulfo a decirle maestro quiero ser escritor con dieciocho añitos ¿verdad? y se voltea a Rulfo y le dice me parece muy bien ¿y de qué vas a vivir? ¿sí? yo creo que todas las personas que tienen cierta cercanía con las letras la literatura saben que de de escribir y de que nos de que les publique no se vive que tienen que buscar alguna otra cosa que hacer en este mundo para vivir gracias ¿tendríamos alguna otra pregunta? ¿cuál es la pregunta? ¿sí? no, no hubo pregunta en realidad ahorita que estuve escuchando a los ponentes quisiera preguntarle me vino bote pronto a la doctora Naumis ¿de qué forma dentro de ahora sí que la materia que usted y yo compartimos los intereses que tenemos en común y pensando en en el aprendizaje en la enseñanza del área que es el tronco de nuestra disciplina lo que es organización documental si no ha faltado creatividad dentro de la carrera porque a mí escuchando todo esto a mí se me antoja más como estudiante de bibliotecología el poder aprender todas las materias de catalogación de clasificación etcétera hasta llegar a lo que trabajamos de análisis de contenido girando a partir de 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 analizar la obra de un autor obviamente no vamos a hacer este trabajos este de dudito ni mucho menos no tenemos los elementos pero me parece que sería más enriquecedor ¿sí? porque aparte de poder aprender lo que tenemos que aprender como bibliotecólogos creo que en términos culturales sería una forma más rica ¿sí? y una educación más humanística que podríamos tener entonces ahorita de forma así como que rápida doctora ¿qué se te podría ocurrir? ¿qué habría que innovar? ¿qué podríamos hacer? ¿sí? para retomar un poco todo esto por ejemplo esto que que usted está platicando de que tuvo que quemar sus libros después de tantos años de conocernos y de trabajar juntas es la primera vez que yo lo escucho y me impresiona realmente es algo que me ha dejado con la boca abierta bien si le podemos dar paso a que responda entonces que nos conteste bueno en primer lugar esas cosas como que uno las guarda en un en un saco que no quiere ver porque la verdad que son tremendamente dolorosas entonces este solo el doctor Santana me ha sacado de de toda esta de toda esta de todo este silencio de estos años porque ya va la segunda actividad que tengo en torno a esta salida que tuve del Uruguay y además digamos el el exilio tiene eso que cuando uno llega tiene que a otro país tiene que insertarse en él y además yo como hija de exiliados tenía muy claro que uno lo primero que tenía que hacer era adaptarse al país que llegaba que a uno no lo habían ido a buscar que uno llegaba y que uno tenía que adaptarse entonces mi ejercicio desde que llegué fue ese y todo lo demás como que lo guardé pero bueno en en cuanto a a lo de la enseñanza a mí también siempre me ha preocupado muchísimo de hecho desde las clases de bibliografía siempre trataba de que los estudiantes trabajaran un tema y este y leyeran siempre ha sido mi gran preocupación pero además yo me acuerdo mucho de una materia que teníamos en la escuela universitaria de bibliotecología y ciencias afines en el Uruguay que ahora no me voy a poder acordar el nombre pero no Samuel Blixen era nuestro maestro él nos enseñaba grandes libros y nos enseñaba otra o teníamos otra materia que también nos también se refería a los libros que no me acuerdo cómo se llamaba pero él nos nos hacía leer el Popol Vuh nos traía códices mexicanos sobre todo insistía mucho con la literatura hispanoamericana y ese hombre era bibliotecario y trabajaba en la biblioteca municipal de 8 de octubre y 18 de julio y cuando yo tenía 6 años que aprendí a leer mi padre me llevó con él qué curioso que luego me encontré en la escuela de bibliotecología me llevó con él y le dijo mire mi hija tiene muchas inquietudes y yo no tengo tiempo tengo que trabajar aquí se la se la encargo entonces él fue el que me fue llevando de la mano pero ahora en qué biblioteca hay un director que puede ocuparse de un niño de 6 años y llevarlo de la mano toda la parte de esta que era típica en el bibliotecario de los años 50 ya no se puede dar la manera que se ha sustituido en las bibliotecas es a través de los de estas páginas como Amazon que es una en realidad no es una biblioteca pero funciona un poco como están tratando de funcionar las bibliotecas públicas en varios lugares es teniendo páginas en que las personas hacen comentarios sobre los libros para sustituir a ese a ese conocimiento de los libros que los bibliotecarios no tenemos y que debemos de tener eso creo que no no los libros en sí mismos sino los textos que es lo que nosotros tú y yo estamos enseñando en las clases que el texto no necesariamente tiene una forma de libro que puede ser una película que puede ser una poesía que puede ser una canción todo eso es es importante y lo y creo que lo fundamental es desarrollar la capacidad de análisis de contenido rápido eficiente y no crítico porque no es la tarea nuestra pero sí también tenemos que hacer selección entonces en cierto modo también tiene que estar la parte crítica la parte de valorar la obra para saber si es este trascendente para transferirla a la sociedad entonces es muy difícil es un reto y yo creo que todos los profesores del colegio intentamos llenar esta parte que es muy difícil porque también está toda la parte técnica que es preciso transmitirla a los estudiantes ¿no? y no sé qué más decirte porque es 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 una cuestión que me todos los días de mi vida me la pregunto porque creo que la parte humanística es fundamental pero la parte tecnológica también lo es la parte de saber idiomas para un bibliotecario también lo es entonces la verdad ser un buen bibliotecario es mucho más difícil que ser el presidente de México yo creo bueno muy bien prácticamente hemos agotado el tiempo de nuestra mesa yo quisiera expresar solamente tres ideas en términos de un agradecimiento personal porque sería una absoluta arrogancia pensar que soy capaz de resumir el sentimiento y el pensamiento de todos los que aquí nos acompañan ya tendrán ustedes oportunidad de darle las gracias personalmente a los colegas que aquí nos acompañan y las razones de por qué lo hacen yo simplemente quiero expresar al poeta Saúl muchísimas gracias por acercarnos a el conocimiento de la biblioteca de Benedetti a partir de los rasgos personales intelectuales políticos ideológicos del personaje esto creo que es un modo de acercamiento y de comprensión que nos habla mucho de cómo se va conformando la biblioteca y de cómo la personalidad y después cómo en esta simbiosis se va haciendo este vínculo de humanidad y de escritor a la doctora Catalina Nahumis quiero expresarle mi agradecimiento porque con su experiencia de exilio nos acercó a la vivencia de la separación de la tierra natal y con ello al peso de desprenderse de una parte de la humanidad que nos constituye y por supuesto también por habernos compartido esa maravillosa entrevista que nos ha brindado y al profesor Hugo Espinosa le agradezco también que nos haya compartido sus hipótesis bibliográficas editoriales y hasta incluso de carácter personal respecto al autor así como los hallazgos que ahí vislumbró porque yo creo que nos ayuda a ampliar también la dimensión personal e intelectual de la biblioteca del personaje y de su vida personal creo que por todo ello me siento muy agradecido con ustedes además de que me hayan permitido compartir esta mesa finalmente quiero agradecerle al doctor Adalberto el director del Cial por haberme permitido trabajar en esta mesa y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos y hacer posible este diálogo muchísimas gracias aplausos Gracias.